Muy buenos días a todos, vecinos, muy buenos días América, muy buenos días Carlitos, Marcelo, Maxi, Sampaoli, compañeros de trabajo de la municipalidad. La verdad que para nosotros es un inmenso placer nuevamente estar aquí en Restingalí, estuvimos hace muy pocos días inaugurando la placita del barrio, que era una deuda pendiente que tenía el municipio con el barrio. Y yo quiero felicitarte América, primero por la gran tarea y la gran labor que haces permanentemente en forma desinteresada, solamente por el amor que vos le tenés a Restinga y generás esto, o sea, no es común que un día sábado al mediodía estén todos los vecinos presentes aquí acompañándote y acompañando el aniversario de un barrio. Más después de Navidad, a quienes les deseo a todos una muy feliz Navidad. Así que nosotros desde el municipio venimos a acompañar, a poder estar siempre a disposición para lo que el vecino necesite. Y quiero decirles que América para nosotros es un ejemplo de cómo se debe gestionar, de cómo se debe pedir, estar permanentemente atrás de los reclamos. No significa que sea para nosotros una carga, sino que es una manera de hacernos acordar permanentemente y de poder estar en los lugares que a veces uno como funcionario falla y no está y el vecinalista es quien nos tiene que estar reclamando lo que necesita el vecino, no lo que reclama el vecinalista, pero lo mismo. Bueno, Intendente Carlos Linares, bueno, compartiendo acá un momento con los vecinos de Restingalí en un nuevo aniversario. Sí, 51 años de una vecinal con mucha historia, con América, con toda la familia, todos los vecinalistas, haciendo reconocimiento a muchos años de trayectoria, así que la verdad un día agradable. Bueno, haciendo un repaso con las obras que se han realizado en este último tiempo, la gestión de América y todo lo que queda por delante también. Sí, se hizo mucho, la verdad que sí, este barrio ha mejorado su calidad, faltan muchas cosas para hacer, sin duda, esperamos este año tener inaugurado el Paseo Costero, una obra muy emblemática para esta ciudad, terminar de recuperar el colector para que no tire más vertientes al mar, terminar, estamos por 15 cuadras de asfalto, podemos hacer algunas más este año que viene, terminar de embellecer, hacer la ruta nueva del 8 a Restinga, así que hay varios proyectos para lo que queda el 2016, pero nada, me contento porque sin duda el vecino entiende, ve el sacrificio que se está haciendo, que este barrio, como todos los barrios de Comodoro, han recibido obra, y vamos a tratar que estos cuatro años continúan con este plan de trabajo. América Melión celebrando un año más del barrio. Sí, bueno, con mucha alegría, porque con un día, este, un franco largo, después de una Navidad, que insume mucha energía para deglutir toda la Navidad, este, así que que estén todos mis vecinos acá acompañándonos es una gran alegría, y también que los estén acompañando desde la municipalidad, apoyando la gestión para que nosotros podamos tener los logros que tenemos hasta ahora. La verdad que en un año y medio estoy muy contenta por los logros que hemos obtenido, y seguimos trabajando en esa misma ruta y forma para poder lograr todas las cosas que todavía no están inconclusas.